Sí, pegó muy fuerte, muy fuerte el huracán en Guerrero, en la Costa Grande, en Acapulco, en Tecpan, en todo ese tramo de Tecpan a Acapulco, en Coyuca, de Benítez, Juárez y otros municipios, a Toyac, los que están en esa franja y todavía está afectando el huracán, se han perdido las comunicaciones, estamos buscando restablecer las comunicaciones. Entonces, hasta ahora no tenemos datos sobre pérdidas de vidas humanas, pero no hay comunicación, no sabemos. Sí daños materiales, ruptura de caminos, la propia autopista llegando a Acapulco tiene derrumbes, ya están los de...